Hijo malo Que por las cantinas te pasas la vida en la perdición No comprendes que tú eres culpable Que tu santa madre llore de aflicción No te importa la pobre viejita De caras benditas que sufre por ti Y andando tu vida debajo Mientras que llorando ella reza por ti Y anda corre a buscar a tu madre Que haya en la iglesita de la soledad Siempre triste la pobre viejita Vendiendo su mano a pedir caridad Música Las palabras que dice una madre Serán imborrables en el corazón Música Y los hijos que son tan ingratos Acabamos rachos en la perdición Hijo malo Que por las cantinas te pasas la vida en la perdición Música No comprendes que tú eres culpable Que tu santa madre llore de aflicción Música Anda corre a buscar a tu madre Que haya en la iglesita de la soledad Música Siempre triste la pobre viejita Vendiendo su mano a pedir caridad Música Música